Segunda Samuel, capítulo veinte Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, No tenemos nosotros parte en Dios, ni heredad con el hijo de Isaí. Así, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa. Y las puso en reclusión y les dio alimentos. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisaí, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu Señor, y ve tras él. No sea que halle para sí ciudades fortificadas, y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los ereteos y peleteos, y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abelbet Maaca, y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abelbet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿Eres tú, Joab? Y él respondió, Yo soy. Ella le dijo, Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, Antiguamente solían decir, Quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, Nunca tal, nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Y Benaya, hijo de Joiada, sobre los ereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. Eira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Segunda Samuel, capítulo 21 Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, Lo que vosotros dijéreis haré. Ellos respondieron al rey, De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaá de Saúl. El escogido de Jehová Y el rey dijo, Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barsilay, Meolatita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre Helios agua del río. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre Helios de día ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galahad que los habían hurtado de la plaza de Bet-Sam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Cela, en el sepulcro de Sid, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces, los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibekai, Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos en la cual el Hanán, hijo de Jaare, orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, el hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Segunda Samuel capítulo veintidós Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había alebrado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mil lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová y el altísimo Dios su voz. Envió sus aetas y los dispersó. y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Más Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, más tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudos a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios si no sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová más no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calies los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones oh Jehová y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido a David y a su descendencia para siempre. Segunda Samuel capítulo 23 Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungío del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebed, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita que mató a ochocientos hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Aohita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí oh Jehová que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisahí hermano de Joab hijo de Sarbia fue el principal de los treinta. Este alzó su lanza contra trescientos a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los treinta y llegó a ser su jefe mas no igualó a los tres primeros. Después Benaya hijo de Joiada hijo de un varón esforzado grande en proezas de capsel este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio hombre de gran estatura y tenía el egipcio una lanza en su mano pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya hijo de Joiada y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta pero no igualó a los tres primeros y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael hermano de Joab fue de los treinta el Anán hijo de Dodo de Belén Sama Arodita Elika Arodita El Espaltita Ira hijo de Ikes Tecoita Abieser Anatotita Mebunay Ushatita Salmón Aotita Maharay Netofatita Elev hijo de Baana Netofatita Itai hijo de Ribai de Gabá de los hijos de Benjamín Benaya Piratonita Idai del Arroyo de Gas Abialbón Arbatita Asmabet Bar Bar Umita Eliaba Saal Bonita Jonatán de los hijos de Hasen Sama Ararita Ayam hijo de Sarar Ararita Elifelet hijo de Ahazbay hijo de Mahaca Eliam hijo de Aitofel Gilonita Esri Acarmelita Paray Arbita Igal hijo de Natán De Soba Baní Gadita Selek Amonita Naharay Berotita Escudero de Juab hijo de Sarbia Ira Eitrita Gare Vitrita Uri Aze Deo 37 por todos Segunda Samuel Capítulo 24 Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra Helios a que dijese ve haz un censo de Israel y de Judá y dijo al rey a Joab general del ejército que estaba con él recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berezeba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente Joab respondió al rey añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son y lo que vea mi señor el rey más porque se complace en esto mi señor el rey pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército salió pues Joab con los capitanes del ejército desde delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel y pasando el Jordán acamparon en Aroer al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer después fueron a Galahad y a la tierra baja de Otzi y de allí a Danján y los alrededores de Sidón fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Ebeos y de los Canoneos y salieron al Negev de Judá en Berseba después que hubieron recorrido toda la tierra volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá quinientos mil hombres después que David hubo censado al pueblo le pesó en su corazón y dijo David a Jehová yo he pecado gravemente por haber hecho esto más ahora oh Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente y por la mañana cuando David se hubo levantado vino palabra de Jehová al profeta Gad vidente de David diciendo ve y di a David así ha dicho Jehová tres cosas te ofrezco tú escogerás una de ellas para que yo la haga vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo ¿quieres tú que te vengan siete años de hambre en tu tierra o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que tres días haya peste en tu tierra piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado entonces David dijo a Gad en grande angustia estoy caigamos caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas más no caiga yo en mano de hombres y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba setenta mil hombres y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo basta ahora detén tu mano y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauma Jebuseo y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo yo pequé yo hice la maldad ¿qué hicieron estas ovejas? te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre y Gad vino a David aquel día y le dijo sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo subió David conforme al dicho de Gad según había mandado Jehová y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra y Arauna dijo ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? y David respondió para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo y Arauna dijo a David tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere he aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña todo esto oh rey Arauna lo da al rey luego dijo Arauna al rey Jehová tu Dios te sea propicio y el rey dijo a Arauna no sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel Salmo número ciento seis Aleluya alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿quién contará sus alabanzas? dichosos los que guardan juicio los que hacen justicia en todo tiempo acuérdate de mí oh Jehová según tu benevolencia para con tu pueblo visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad pecamos nosotros como nuestros padres hicimos iniquidad hicimos impiedad nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias sino que se rebelaron junto al mar el mar rojo pero él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder reprendió al mar rojo y los secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza bien pronto olvidaron sus obras no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y él les dio lo que pidieron mas envió mortandad sobre ellos tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra a Aarón el santo de Jehová entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta la llama quemó a los impíos hicieron becerro en Horeb se postraron ante una imagen de fundición así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto maravillas en la tierra de Cam cosas formidables sobre el mar rojo y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él a fin de apartar su indignación para que no los destruyese pero aborrecieron la tierra deseable no creyeron a su palabra antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre también le irritaron en las aguas de Meriva y le fue mal a Moisés por causa de Helios porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de Helios los que les aborrecían sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano muchas veces los libró mas Helios se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con Helios y se arrepentía conforme a la mochedumbre de sus misericordias hizo asimismo que tuviesen de Helios misericordia todos los que los tenían cautivos sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre para que nos gloriemos en tus alabanzas bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad y diga a todo el pueblo amén aleluya Libro de Salmos Salmo número 107 Alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos su alma desfallecía en Helios entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase luego que clamaron a Jehová en su angustia los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas suben a los cielos descienden a los abismos sus almas se derriten con el mal tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres exaltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos vagabundos y sin camino levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas véanlo los rectos y alegrense y todos los malos cierren su boca quien es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de jehová salmo número 108 mi corazón está dispuesto oh jehová cantaré y entonaré salmos esta es mi gloria despiértate salterio y arpa despertaré al alba te alabaré oh jehová entre los pueblos a ti cantaré salmos entre las naciones porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad exaltado sea sobre los cielos oh dios y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria para que sean librados tus amados salva con tu diestra y respóndeme dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré a Siquén y me diré el valle de Sucot mío es Galahad mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza Judá es mi legislador Moab la vasija para lavarme sobre Edom echaré mi calzado me regocijaré sobre Filistea ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿quién me guiará hasta Edom? ¿no serás tú oh dios que nos habías desechado y no salías oh dios con nuestros ejércitos? danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre en dios haremos proezas y él oleará a nuestros enemigos salmo número ciento nueve oh dios de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí han hablado de mí con lengua mentirosa con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa en pago de mi amor me han sido adversarios mas yo oraba me devuelven mal por bien y odio por amor pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado sean sus días pocos tome otro su oficio sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares que el acreedor sea podere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo no tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos su posteridad sea destruida en la segunda generación sea borrado su nombre venga en misericordia ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso al quebrantado de corazón para darle muerte amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y él ya se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre sea este el pacto de parte de Jehová a los que calumnian y a los que hablan mal contra mi alma y tú Jehová Señor mío favoreceme por amor de tu nombre líbrame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí me voy como la sombra cuando declina soy sacudido como langosta mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban y burlándose meneaban su cabeza ayúdame Jehová Dios mío sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano que tú Jehová has hecho esto maldigan ellos pero bendice tú levántense mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo sean vestidos de ignominia los que me calumnian sean cubiertos de confusión como con manto yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan Salmo número 110 Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el Señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres quebrantará las cabezas en muchas tierras del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza proverbios capítulo 22 de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro el rico y el pobre se encuentran a ambos los hizo Jehová el avisado ve el mal y se esconde más los simples pasan y reciben el daño riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová espinos y lazos hay en el camino del perverso el que guarda su alma se alejará de ellos instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta el que sembrar e iniquidad iniquidad segará y la vara de su insolencia se quebrará el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey los ojos de Jehová velan por la ciencia mas él trastorna las cosas de los prevaricadores dice el perezoso el león está fuera seré muerto en la calle fosa profunda es la boca de la mujer extraña aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella la necedad está ligada en el corazón del muchacho mas la vara de la corrección la alejará de él el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti si juntamente se afirmaren sobre tus labios para que tu confianza sea en Jehová te las he hecho saber hoy a ti también no te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron no robes al pobre porque es pobre ni quebrantes en la puerta al afligido porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos no sea que aprendas sus maneras y tomes el lazo para tu alma no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres ¿has visto hombre solícito en su trabajo? delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición ¿por qué han de quitarme? de los de baja condición ¿por qué han de quitarme? ¿por qué han de quitarme?